Sociología y tecnología, pues hoy en el tema del presidente tocó un tema de mucho interés inédito que urge que se toque lo del asunto del agua híbrido, aquí en Sonora y Chihuahua. Todo empieza que una periodista le pregunta, hace mención el presidente, él lo recalca, lo menciona, que en el caso de Sonora y Chihuahua, unas cuantas grupos acaparan la gran mayoría del agua. Aquí en el caso de Sonora, pues lo sabemos todos, hay grupos buenos como grupos malos, gente que toda la vida sí se dedicó a la realidad, a la agricultura, hay gente oportunista que aprovecharon concepciones, pozos y aprovechan de otras gentes, pues de una manera ir creciendo sus campos. En el caso de lo que menciona el presidente hoy sobre el asunto de Chihuahua, el conflicto de las presas, hay tres presas allá, la Virgen, la Boquilla y otra más, donde también hay concepciones de presas que porque no ha llovido, pues no sé, y quedarán cobrar ellos el agua también, de las presas chicas, no de la Boquilla. En el caso de Sonora, creo que urge a otro tema importante, renuncia hoy en la mañana el subdirector general de Conagua. Eso es interesantísimo porque la burocracia de Conagua a nivel nacional aquí en Sonora está bajo el control de los grupos en contubernio de grandes empresas, constructoras que tienen campos y gente que tiene campos y otros negocios. Hay un control total, todos los dictámenes, todo bien, todo bien. Necesita una revisión total con agua, auditar la cuestión del agua en Sonora. Aquí hay campos con una barbaridad, con muchos, muchos pozos de agua. ¿Cómo se adquirieron? ¿Por qué están concesionados? Recordar que el agua es del gobierno total, también revisar los contratos de esas concesiones que se han otorgado. Creo que en la época de Fox, no estoy seguro, se concesionan los distritos de riego, pero los distritos de una forma tienen comités, tienen grupos, están organizados entre todos, pero como todos hay distritos de riegos buenos como distritos que no, ¿me entiendes? Y muchos distritos de riegos abandonados, ahí está el de Imo, allá en Agua Prieta, que no se le ha dado el mismo apoyo como otros distritos de riego, ¿no? Habiendo ciudades también. Pero aquí lo interesante del subdirector nacional que renuncia, me imagino que contó un equipo atrás, pues era gente que de una manera existe con tuvernios, pues con todos estos grupos, ¿no? Fuertes en el caso de Sonora, porque el presidente lo dijo, Sonora y Chihuahua, los mencionó, unos cuantos, ¿no? Ojalá supiera ahí la cantidad de los pozos que dos, tres grupos tienen aquí en Sonora, es una barbaridad. Pero como todo, hay agricultores muy buenos, como decía yo y decía el presidente en una ocasión, que hay empresarios buenísimos que toda la vida han estado de una manera pendiente y aportando y dando y apoyando a bomberos y a la Cruz Roja y a causas de las comunidades o lo que sea, ¿no? Pero hay buenos agricultores. Yo quiero hacer mención de una empresa que posiblemente entre un poquito en controversia, el grupo alta, yo revisé los programas por fuera, los programas de los grupos que ellos tienen para sociales, de asistencia social, en el caso de los hijos de trabajadores y trabajadores, yo en lo particular los admiré, con mucha responsabilidad social, con mucho respeto y realmente no con folletitos ni como son las pseudo fundaciones que recibían del gobierno, así los Krausen de todo ese grupo de pseudo ambientalistas, en apoyar a los hijos de trabajadores del campo, ¿no? De veras que alta, es admirable lo que han hecho, lo que han crecido. Es todo un grupo con muchos socios, me imagino. No conozco bien la estructura, pero hasta donde sé, tienen años y años en la agricultura y han respetado muy bien la cuestión de lo social, ¿me entiendes? Aportar, servir, ayudar, escuelas, lo que se les tenga que dar a los hijos de trabajadores y a los trabajadores que quieran actualizarse más en la cuestión escolar o lo que vaya a ser, ¿no? De veras que es admirable, pero hay otros grupos, todo lo contrario, todo lo contrario, nada más para ellos, el agua para ellos. Quiero dar un ejemplo, yo me diqué un tiempo al nopal, no pude, no pude. Es una lástima, aquí en Zamora se echaron a perder 10 hectáreas de nopal inédito, que no cualquiera a nivel nacional las tenía, ¿me entiendes? Las tienen agrupaciones, pero no una persona que empezó a sembrarlo poco a poco, ¿no? Están secas, pueden pasar ahí a Zamora, donde está la gasolinera, ahí está seco las 10 hectáreas. Yo entré en acción, intenté buscar la forma de cómo levantar más esas 10 hectáreas, nadie me aportó una gota de agua, teniendo vecinos conocidos, de decir, ¿qué necesitas? Nada, ¿me entiendes? De una manera, no dejan crecer, no dejan crecer, no era la milpa de Zamora, no era mía, pero hice todos los intentos, y ahí está, una lástima. Hermosillo consume mucho nopal, consume un promedio de dos camiones, de dos trailers por semana, en el consumo doméstico aquí en la ciudad, ¿no? Estas 10 hectáreas, era el consumo. Otras más hectáreas que se, en Pueblo Nuevo, ahí en San Miguel Lorcasitas, ahí donde anduve, también se secaron. No hay agua. Los pozos no tienen capacidad, los burócratas de contubernio del gobierno, nunca apoyaron a Pueblo Nuevo, a San Miguel Lorcasitas, en rehabilitar los pozos y todo. No, no, ah, pero si habla el grupo X con 2.000 hectáreas de uva, pues se van para arriba, ¿no? Y hay grupos buenos, como por ahí supe que hay una empresa extranjera sembrando uva y en el Valle de Guaymas, creo que está bien también. Es una empresa que se ha hicado la alimentación de los trabajadores de una cosa única, así de bien comidos, bien alimentados, bien pagados, y que también tienen sus agrupaciones apoyando a las comunidades. Ese es el chiste, pues. El chiste de un buen empresario es que aporte, que ayude a las comunidades, ¿me entiendes? Y a la gente que está trabajando, ¿no? Pero ojalá el presidente, también aquí en Sonora, Conagua, está muy corrompido. Ojalá, ojalá. Hay muchos burócratas internos que están a favor, que parece que no trabajan para el gobierno ni para Conagua. Trabajan para empresarios de la agricultura. Y ojalá se han revisado y que haya un nuevo censo de los pozos de agua, porque hay mucha clonación de documentos y que se haga. Sociología y tecnología. Me voy a estar metiendo mucho en la cuestión del agua. Ya lo mencionaba el otro día. Porque es algo importantísimo, ¿no? De veras que yo me admiré hoy que el presidente tocó y aclaró Sonora. Sonora y Chihuahua, ¿no? Y prácticamente está señalando a Sonora, ¿no? Que de aquí se vive de presas y de pozos, ¿no? No aprovechan los ríos o lo que sea, ¿me entiendes? Ok, José Roble Linares, Sociología y Tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!